Muy buenas tardes para todos, aquí nuevamente su instructor Milán a darles esta espectacular noticia. Los quiero invitar a los nuevos lugares que tenemos para realizar nuestras capacitaciones en inglés. Para todos aquellos padres y madres de familia que quieren que sus niños, a partir de los cuatro años, realicen un excelente proceso de aprendizaje del idioma inglés y además de eso, manejen mejor el idioma español, porque cuando uno aprende inglés se aprende español y las técnicas de estudio que ustedes han visto en nuestros videos, que son basadas en el juego, además de eso potencializan la capacidad de resolver problemas, el trabajo en equipo, el pensamiento periférico que es tan importante, la creación de ideas a través de conceptos establecidos, y trabajados con una interactividad, ¿cierto? La motivación que le ponemos con todos los instructores, ya tenemos un grupo de siete instructores súper jóvenes y también personas con experiencia y de edad que nos aportan a este gran proyecto educativo. Recuerden, además de enseñarles inglés, ayudamos a que nuestros estudiantes tengan mejores habilidades cognitivas. Recuerden que la salud mental, invirtamos muchísimo en nuestra salud mental. ¿Bien? Bueno, tenemos las siguientes sedes. La sede número uno que es en el Sur Centro, que es aquí en Villa del Sur, que funciona los sábados en la mañana de 9 a 11. La sede Sur Centro Nocturna, que se va a realizar clases para jóvenes y adultos en el colegio cooperativo Nuestra Señora de los Remedios, aquí en Villa del Sur, al cual pueden asistir personas del barrio La Unión, de Villa del Sur, de La Independencia, de Ciudad Modelo, San Carlos. Bueno, ese va a ser nocturno presencial, pero siempre tenemos, todos nuestros cursos tienen un componente virtual. Bueno, tenemos la sede Oriente, que es en el Instituto Andrés Bello del barrio Valle Grande. Allá, pues, las personas que vivan en DC Paz, en el distrito, Manuela Beltrán, en esa parte, pues, de la ciudad tan importante, allá, pues, pueden asistir a tomar las clases presenciales los sábados en la mañana, de 9 a 12. Tenemos también la sede Sur, que es en el, igual, en el Instituto Andrés Bello del barrio Meléndez, que estamos, obviamente, abriendo inscripciones para los sábados en la mañana, de 9 a 12, y muy probablemente sábados en la tarde. Tenemos la sede Norte, que es en el Polideportivo Barranquilla, Urbanización Barranquilla, en las mañanas, 9 a 12, y también tenemos los martes, los martes, desde las 2 y media de la tarde hasta las 5 y media, martes y jueves, listo. Y allí mismo estamos buscando organizar unas clases presenciales para adultos en ese sector. Entonces, los invito nuevamente a ser parte de este gran proyecto, en el cual, pues, traemos progreso y desarrollo a nuestro país. Y muchas gracias a todas las personas que confían en este grupo de personas enamoradas por la educación. Muchas gracias y goodbye.